Música Bayron Mejía es un artista que viene de un proceso un proceso que lo ha desarrollado dentro de distintas disciplinas artísticas que lo ha hecho con buen suceso, con buen pulso, a buen ritmo es un hombre que maneja el lenguaje clásico del dibujo, de la pintura es un hombre que maneja el arte de la fotografía, el videoarte y que de alguna manera podemos decir es un artista que está ligado a las expresiones contemporáneas así que la primera categoría para acercarnos a Bayron es decir eso, es decir que es un artista contemporáneo y esta vez Bayron nos presenta una muestra interesantísima que es Apología del Poder Apología del Poder se nutre de los lenguajes contemporáneos de la tradición pictórica si nos ubicamos en el contexto nacional estamos hablando de que es una obra totalmente renovadora, agresiva y más allá de lo experimental que en esto hay que tener mucho cuidado cuando se habla de experimento que la gente piensa que el experimento es como la cúspide aquí no, aquí estamos hablando que ya no hay experimento sino que ya es un lenguaje totalmente consolidado y en el espacio del arte nacional es un lenguaje totalmente renovador que refresca nuestra tradición pictórica es una obra que visita la tradición contemporánea de la pintura hondureña que visita la tradición digamos clásica de la pintura hondureña y que no pide permiso por ser como es se muestra abiertamente y por supuesto si hablamos de un lenguaje universal pues hay que volver al informalismo abstracto pero con huellas totalmente particulares la obra de Bayron Mejía se edifica en un aquí constante que es universal es una obra también donde se usan materiales tradicionales que están en el espacio simbólico de lo que es la tierra hondureña hablo del carbón hablo de la arcilla hablo de la tierra de colores y desde ahí comienza un discurso que tiene dos facetas interesantes en primer lugar la destreza que tiene que ver con los fondos ligado más al movimiento de la pintura pero también el uso del carbón el uso del carbón que va a edificar en la obra estas cualidades del dibujo Bayron Mejía es un dibujante extraordinario y aquí en Apología del Poder vamos a notar eso vamos a notar la fuerza del dibujo pero es un dibujo que se muestra inacabado fragmentario que de alguna manera lo pare el caos aunque digamos aún en esa fuerza caótica en esa fuerza creadora y destructora vamos a encontrar aquellos elementos de la pintura que nos permiten saber que ese desbordamiento en cierto modo es negar la tradición volver a ella reinventarla discursar sin ningún temor en la obra de Bayron Mejía uno sin temor a pesar del sentido abstracto que tiene puede hablar digamos del equilibrio de la forma de los puntos de fuga y eso deja mucho que decir porque no estamos ante un artista que es un aventurero estamos ante un artista que ha descubierto un lenguaje y eso es importante cuando el artista descubre un lenguaje está más allá de la habilidad pintar cualquier persona puede pintar pero crear es otra cosa hay un momento donde termina la habilidad y comienza la creación comienza el arte y es ahí donde uno puede empezar a ver la obra de Bayron Mejía la otra cosa es que la obra de Bayron Mejía visita puntualmente de manera crítica nuestra realidad no solo la realidad hondureña sino la realidad latinoamericana y en este caso la obra básicamente discursa sobre el tema de la violencia no son gratuitos los cuerpos que están fragmentados en la obra de Bayron no son gratuitas las mutilaciones de algún modo esta obra está diciendo puntualmente está hablando de una necesidad de revisar eso que llamamos memoria y de no olvidar de no olvidar lo hermoso que puede significar vivir en Honduras y lo terrible o como diría Roberto Sosa Honduras no es un país es un paisaje o como dice Río Paredes de un país que no puede ser todavía hablo o como dice José Antonio Funes con mi bello país de horrores como un fusil decorado este es el país de la contradicción de la hermosura y de la muerte y la pintura de Bayron es eso es una pintura que se muestra agresiva pero que a la vez es hermosa es una pintura que nos enseña el lodo y también la estrella es una pintura que pienso que de algún modo destruye para abrirle paso a la esperanza estéticamente es una pintura que no está hecha para complacer no está hecha para decorar los gustos de los coleccionistas no de alguna manera si nuestros coleccionistas están acostumbrados al hermoso o solo a lo figurativo que está bien hacer pintura desde esa orilla digamos no les va a gustar la obra de Bayron pero la obra de Bayron no existe para gustar la obra de Bayron existe para dejar evidencia de la visión de un artista sobre la vida y eso no tiene que ser hermoso y recuerdo eso recuerdo que que muchos amigos en este país que muchas personas que muchos profesionales de alguna manera han vivido esta contrariedad es un país es un país que margina al artista es un país que es severo con aquellas cosas que no están ordenadas desde el poder y en apología del poder se dan todas esas manifestaciones cuestiona como la violencia se ejerce de manera institucionalizada de manera sistemática desde la orden en superior y todo el mundo lo quiere ocultar pero no hay que tener miedo y cuando hablas de estas cosas yo a veces me quedo asombrado porque la gente cree que para hablar de la verdad en este país hay que hablar de cierta postura política y no es así no es así uno no busca la verdad y no habla de la verdad para que sepan donde está uno en el mundo sino porque uno cree que existe la necesidad de que las cosas sucedan con total transparencia de que las cosas se digan con total transparencia en ese sentido decir la verdad no es un oficio de comunista de socialista de derechones de momios de católicos no decir la verdad es un oficio totalmente humano como lo hace Bayron Mejía en en Apología del Poder yo estoy totalmente satisfecho con esta exposición han sido nueve meses de trabajo el proceso de hacer el cuadro es un proceso que pienso que hay que resaltar porque Bayron Mejía piensa mucho reflexiona mucho para hacer un cuadro y luego generalmente trabaja solo no desea que nadie lo mire y hay todo un efecto performático en su cuerpo en su manera de hacer el cuadro y uno ve esa transformación del artista entonces ve el artista armado por ejemplo de toda su formación un tipo que es un magnífico retratista que maneja el dibujo clásico y de repente lo ve desbaratando todo eso y desbaratándose el mismo en el cuadro el nivel de energía que le infunde al cuadro eso me parece que es importantísimo hay que hablar también que el Centro Cultural de España se abrió a la exposición y yo quiero agradecer a Álvaro Ortega y a Adriana Malespin amigos que se han acercado a esta exposición como los historiadores los poetas bueno Fred Alvarado que nos ha ayudado con todo este proceso es en cierto modo un proceso bastante íntimo de gente puntual de instituciones puntuales porque la obra de Bayron Mejía la característica que tiene que precisamente es una obra que para un curador que para una institución que para un crítico es un riesgo es un riesgo porque a veces sabemos que estamos ante el arte ante el buen arte pero mucha gente se queda callada por no decir la verdad y hoy yo feliz en este en este proceso estoy encantado de haberme cercado a un artista en el que creo un artista que es sinónimo de autenticidad sinónimo de habilidad y la obra de Bayron es una obra que va a estar presente en la tradición plástico hondureña es una obra que no quiere motes de pintor joven de artista joven de artista emergente no estamos ante una obra de arte totalmente consolidada hay que decirlo sin miedo es una obra de arte que pasa de una vez a la par de los artistas emblemáticos ya de este país y eso no se trata solo de reconocer un mérito o de darle un lugar a alguien se trata de simplemente verificar de verificar que la constancia del arte está presente en este país y que igual que Bayron hay otros artistas que merecen todo el respeto la oportunidad y que merecen que los hondureños de alguna manera nos acerquemos para dialogar con sus procesos dialogar con la obra de arte con la obra de arte y que se trata de la obra de arte